Hola PXTV, yo soy Veneno de Holy Shit y estamos aquí en la grabación del capítulo número 10 de Te compro un truco, el capítulo que cierra la temporada. Estamos muy felices porque estamos con el brasileño Alex Masochi el día de hoy y le vamos a comprar un truco acá en el parque de la Nápoles. Muchas gracias PXTV por estar en este making of y pues vamos a ver cómo le va a Alex, si lo castigamos o si gana el bar. Hola soy Alex Masochi de Brasil. Hoy estamos aquí en la plaza esta. Vamos hacer... te compro un truco. Y voy a probar este borde en el barandá que me dice el veneno y a ver si sale o no, si sale o no. Un saludo ahí a los maestros de concreto. ¡Vamos! 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 ¡Vamos en la selección! ¡Vamos! ¡Sacaboz!